¡Suscríbete! Dos de la Copa de Latina Y ya pues dependerá de lo que consigamos Pues habrá más partidos O menos, ¿no? Jugaremos los play-offs Jugaremos las semifinales de esa Copa Latina Ya lo veremos, ¿vale? No vamos al día con esto Con el desarrollo juvenil, ¿verdad? Tres millones en ganancia Con venta de jugadores de la cantera En un plazo de dos temporadas No es algo que podamos cumplir ya en esta temporada, la verdad Y esto de reducir el salario de los jugadores Esto tampoco es algo que vayamos a hacer Ni de coña Lucas Alcosta me dice que se quiere ir No, no te vas a ir Porque ha llegado tu momento Lucas Martínez, cuarta Se ha lesionado cinco días en el entrenamiento No sé si llegará al siguiente partido O sea, tenemos el manager del mes Y esto Esto no lo vimos al finalizar en el episodio anterior Lo he visto ya al comenzar Este Y es que Castillo Se ha lesionado ocho semanas, ¿vale? La lesión esa que tuvo en el partido Es de ocho semanas Jodido Jodido, la verdad He puesto ya a Villa como delantero suplente Y el delantero titular será a Santo Borré Es así de simple, ¿no? Santo Borré es el que más media tiene Pues es el titular Ya está Y como digo, como suplente se queda Villa Veremos cómo funciona Villa, ¿vale? Pero antes Antes jugaremos con el equipo titular, por supuesto Veis que tenemos aquí tres partidos en una semana ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es jugar con los titulares en los dos partidos de casa Y así los suplentes que jugarían contra Cruz Azul Coinciden con los partidos de la Copa Latina, ¿vale? Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor que podemos hacer Y ya el partido del Palmeiras ya veremos, ¿vale? El partido del Palmeiras ya veremos Porque es el último partido Ya sabéis lo que nos pasó la otra vez Así habrá que ir Habrá que ir con cuidado Y si estamos clasificados ya en ese último partido Iremos con los suplentes Real Plate Atlético Mineiro Pero vamos allá Atlético Mineiro es un equipo que está arriba Lo hemos visto Y ahora mismo con... Estamos con un once Con tres jugadores que empezaron como suplentes Y ahora son titulares, realmente, ¿no? Aguilar es titular Acosta es titular Y Santos Borré, pues Tiene la misma media que Castillo Podría llegar a ser titular también Habrá que lo quintero también Pavón hace el 2-0 3-0, por supuesto, Martínez El que nunca falla Con un 3-0 Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien Y no sé cuántos puntos nos quedan Para certificar La clasificación Para los playoffs La verdad Tendría que comprobarlo Pero quedan cinco partidos Son 15 puntos en juego, ¿eh? Tenemos 34 23 Racing Que es noveno Vale, es decir Hay 11 puntos de diferencia Quedan 15 en juego Vale, consiguiendo cinco puntos Es decir, ganando dos partidos De los que nos quedan Estaríamos En los playoffs Bien, ¿vale? Estamos bien Estamos bastante bien Vamos a poner a entrenar a alguien Sí, podríamos entrenar Iba a entrenar a algún delantero Pero claro, Castillo está lesionado Y Borrés, el titular, tiene ya 80 Y los otros, pues, no son delanteros jóvenes No renta, la verdad Pues no sé a quién entrenar, sinceramente Podríamos poner a uno de los laterales Vamos a poner a uno de los laterales Vamos a poner a A Montiel Ya los dos laterales titulares Tienen 80 de media Podemos empezar a entrenar a los suplentes, ¿no? Que también tienen más de 80 de potencial los dos Vale, pues, correcto Sigamos He puesto también a Álvarez, ¿vale? Porque Pues por poner a un extremo, tío Sí que es verdad que no tiene 80 de potencial Tiene 77 Pero bueno, si lo podemos ayudar a llegar a 77 Mejor Un mensaje Y un partido ahora por jugar Contra Cruz Azul Quintero que no se siente capaz No ibas a jugar, no te preocupes No te preocupes Que este partido es para los suplentes, sí o sí Lo tenemos ahí en medio Y tienen que jugar a los suplentes Como he dicho antes Ganando dos partidos de los cinco que quedan Estaremos en los play-offs De hecho puede que Incluso Si no ganamos ninguno de los cinco Estemos en los play-offs Marca Montiel Ahí está, perfecto, tío Lo ponemos a entrenar Y se motiva, tío Se viene arriba Marca goles Empata Mora Empata Mora Y de momento empate Contra Cruz Azul Sería maravilloso ganar este partido Y dejarlo ya a una sola victoria Sería la hostia Sería la hostia, Álvarez Sería la hostia Va a ser la hostia Claro que sí, joder Uno, dos Ganamos a Cruz Azul Y estamos Bueno, no sé a cuánto estamos Deberíamos estar a dos puntos De asegurar el play-off Puede que estemos a menos incluso Boca es noveno Veintitrés puntos Nosotros Treinta y siete Sacamos catorce Y quedan Doce Estamos en los play-offs Vale, estamos en los play-offs Da igual ya la posición en la que quedemos Porque Da igual después Ya visteis que Un grupo es Primero, tercero, quinto y séptimo Un grupo son los impares Y el otro grupo son los pares Ya está No hay más Hemos ganado con los suplentes, tío Hemos hecho una temporada Que flipas, ¿vale? Yo no sé si vamos a ganar El apertura o no Pero oye No nos podrían decir No me podréis decir Que no lo hemos hecho bien, tío Hemos hecho temporadón Hemos hecho temporadón Y ahora hay que rematarlo Con el play-off Claro, eso es así Jugamos contra Independiente Nuestro gran rival El equipo Que si no me equivoco Ganó en la apertura Y ganó en clausura La pasada temporada Uno de los mejores equipos De la liga, sin duda Al que le hemos robado Esta temporada a gustos Creo No sé si lo hemos robado A alguien más Marca Sánchez Miño Si es que es lo que digo Ni jugando en casa Podemos contra Independiente, tío Es que Independiente Es otro nivel, tío Es otro nivel, tío Y no sé por qué Sinceramente No sé por qué Pero es otro nivel Empata Martínez Pero no vamos a ser capaces De ganar Independiente en casa No somos capaces De ganar Independiente en casa, tío Independiente Es otro nivel, tío Es otro nivel, tío Y no sé por qué En serio Les hemos quitado Su lateral derecho Tenemos ahora mismo A nosotros A uno de los mejores laterales Derechos del juego Ya no solo de De Latinoamérica Y tío No sé A ver, tampoco le hemos quitado Una posición muy importante De su lateral derecho Pero Joder, es que Independiente es un equipo Que no sé cómo lo hace, tío Es la hostia Es la hostia Es que si no me equivoco Como he dicho antes Ganaron en la apertura Y en la clausura Una locura Una maldita locura Jugamos ahora contra Coritiba Llega la Copa Latina Y como venimos haciendo Durante toda la Competición Y llegamos con nuestro equipo Suplente Vamos a ir con nuestro equipo Suplente A esta Copa Latina Y vamos a intentar ganar Esta Copa Latina Con nuestro equipo Suplente Claro que sí Coritiba River Plate Vamos allá Primer partido de cuarto Sabéis Y recordáis Que pasamos primeros El grupo Y es por eso Que nos toca jugar La vuelta en casa El Atlético Paranaense Vemos ahí Que está ganando la una Y nosotros Que ganamos de momento Con ese gol de Vázquez Y ahora Ahora es Álvarez 0-2 Nos ponemos con Coritiba Claro que sí Ha salido Borré No me hace gracia eso No me hace gracia No me hace gracia Porque va a llegar cansado El siguiente partido Pero bueno Ponemos 0-2 a Coritiba Y metemos un pie Las semifinales Ojo Ojo porque se puede venir El doblete Se puede venir el doblete Estamos a 5 de Tigres Está complicado Alcanzar a Tigres La verdad Y como ya he dicho antes Da igual la clasificación La posición Da igual Es que da igual Si acabamos Primeros O acabamos octavos Sinceramente Al costo 80 de media Ya se consolida Como el portero titular Del equipo Y volvemos a comprobar Si queréis la clasificación Estoy a 14 puntos Quedan 9 en juego Estoy más que clasificado Para los play-offs Y solo hemos perdido Un partido Solo hemos perdido Un partido Ojo Ojo a los números Solo hemos perdido Un partido La verdad es que Son números Bastante, bastante buenos Y además En la Copa Latina Creo que tampoco hemos perdido Creo que solo hemos perdido Un partido Lo que va de temporada Increíble Dos mensajes Muy importantes Muy importantes ambos Si, los dos Vamos a ver el calendario ¿Vale? Vamos a hacer una pausa Vemos el calendario Vemos ahora Partido contra Racing Después Coritiba Después el Palmeiras Y después el Palmeiras Estoy viendo que nos van a meter Las semifinales De la Copa Latina Y nos van a meter Los play-offs Cuidado con lo que se va a venir Después de ese partido Contra el Palmeiras Cuidado Vamos con los titulares No sé qué ha pasado ahí Le habré dado dos veces A la X rápido No sé Vamos a ir con los titulares Y va a ser el último partido De los titulares Antes de los play-offs ¿Por qué? Porque si entran la Copa Latina Van a jugar los suplentes Porque los titulares Están jugando esto No les da tiempo Si les diese tiempo A los titulares Igual los ponía Pero no les da tiempo Y el último partido Contra el Palmeiras Lo vamos a jugar Con los suplentes Porque automáticamente Empiezan los play-offs ¿Vale? Y quiero empezar Los play-offs bien Ha marcado González Para Racing Y Palvón para nosotros Empatamos de momento El partido Y el empate Oye mira Si no perdemos Si seguimos con solo una derrota Perfecto Por mí perfecto 1-1 contra Racing Como he dicho antes Estamos ya más que clasificados Y me gustaría evitar A Independiente En serio Me encantaría evitar A Independiente Me encantaría Me encantaría evitar A Independiente Para eso Podemos evitarlos A ver No al 100% ¿Vale? Pero si podemos Controlarlo De alguna forma No sé Ahora veremos Vamos contra Coritiba ¿Vale? Vamos a cerrar El pase a semifinales Tiene que haber Una catástrofe Para que no estemos En semifinales Estamos haciendo Una buenísima Copa Latina Y con los suplentes Vuelvo a repetir Marca Coritiba Empata Vázquez Y ahora mismo Coritiba Tienen que meter 2 Ahora mismo Coritiba Tendría que meter 2 Para eliminarme Vamos a confiar En que eso no ocurra ¿Vale? Vamos a confiar En que eso no ocurra Y en que vamos a estar En semifinales Como he dicho Muchas veces ya La prioridad Es la liga Pero esta Copa Latina También se puede ganar Tío 2 a 1 Ganamos Con goles El Vázquez y Méndez Y 4 a 1 En el global Tío Estamos en semifinales Estamos en semifinales Ni tan mal Vale El objetivo es evitar A Independiente Para evitar A Independiente Por cierto Por cierto Son 19 partidos Y no 20 Pensaba que eran 20 Pensaba que eran 20 Son 19 partidos Pensaba que eran 20 Bueno pues son 19 Son 19 tío No se Me sorprende un poco Pensaba que eran 20 En serio No se Da igual Son 19 partidos Y la clave Es Independiente Acaba el segundo Como está ahora mismo Y nosotros los terceros Vale Nos tocaría enfrentarnos A Tigres en el grupo Pero bueno Al final nos vamos a tener Que comer a uno de los dos O a Tigres O a Independiente Y sinceramente Prefiero enfrentarme a Tigres A Tigres le hemos ganado Esta temporada A Tigres Le hemos ganado Esta temporada En la Copa Latina Le ganamos 1-2 Con los suplentes Ganamos 1-2 A Tigres Con los suplentes Y en el partido de ida También ganamos 2-1 Con los titulares Somos mejores que Tigres Pero no somos mejores Que Independiente Así que es verdad Que también Con los titulares Perdimos en calza 1-2 Pero eso fue el comienzo Eso fue el comienzo Después de los otros dos partidos Los hemos ganado nosotros Uno con titulares Y otro con los suplentes En fin No sé Creo que tenemos Más posibilidades Debes de pasar El playoff Jugando contra la tigres Perdón Que contra la independiente No lo sé Lo veremos Lo veremos Lo veremos No depende de nosotros Tampoco A ver Depende Depende En parte Vamos a ver El calendario Vale Esto ya son los playoff Sí, sí Estos son los playoff Que los veremos Ahora después Vemos las fechas Jugamos el 30 El 2 6-9 13-16 Dos partidos por semana Ya van a ser Tres partidos por semana Porque está la Copa Latina ahí Me lo estoy viendo venir Bueno Tenemos este partido De 25 Y debutamos el 30 5 días Realmente De 25 al 30 De 25 al 30 Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Vamos a ir con titulares Porque además Tenemos este partido aquí Contra el Paranaense De semifinales Tenemos al Atlético Paranaense Y la otra eliminatoria Que es Pachuca Independiente Vale Vamos a ir con titulares Porque Creo que la otra vez Era un calendario Más apretado Creo que la otra vez Era más apretado Este partido de Palmeiras Creo que lo hemos movido Gracias a la Copa Latina Y vamos a jugar con titulares Vamos a jugar con titulares El último partido Vale Y vamos a intentar Ganar Supongo Claro Ya Independiente No puede quedar Cuarto por ejemplo Así que realmente Da igual lo que ocurra Da igual lo que ocurra No me puedo enfrentar A Independiente Vale No me puedo enfrentar A Independiente ¿Por qué? Porque o Independiente Acaba segundo O yo acabo segundo No puede acabar Tigre segundo No puede acabar Botafogo segundo No me voy a enfrentar A Independiente en el playoff Vale Gracias En serio Tío Me quita Independiente De medio No es ninguna tontería No es ninguna tontería Vamos contra Palmeiras Vale Último partido de la apertura Para cerrar Para cerrar la clasificación Nos hemos quitado a Independiente Nos hemos quitado a Independiente Y a Tigre Que se van a enfrentar Entre ellos Otra vez Es que acaban de jugar En el último partido Y se van a volver a enfrentar En el playoff Bien Si no recuerdo mal El playoff Solo pasa el primero Vale Tenemos 6 partidos ahora Bastante moviditos Tenemos este partido El 28 Y el 30 Deberían de ponernos ya Premio del torneo A ver En cuanto avance Creo que Se debería poner el partido Ahí está Uff Tenemos a Boca Tenemos a Boca Vamos a ver ahora Los grupos Vamos a ver primero este partido Y ahora vemos Los grupos Los dos grupos Que han quedado De la apertura Pero está interesante Tío Me gusta Me gusta Esto realmente mola Vale Mola Es complicado Vale Es muy complicado De ganar el playoff Y tal Pero mola Vale No vamos a negar que mola Bueno Hay una evolución del equipo Evidentemente No En el clausura Acabamos novenos Y ahora hemos acabado segundos Creo que hay una evolución Hay una evolución Bastante importante del equipo Se han notado muchísimo Las llegadas Y nos están permitiendo Competir En dos Competiciones Aunque mejor dicho Estamos compitiendo En dos competiciones En la Copa Latina Y en la Superliga Porque en la Copa Latina Con este 1-3 Tenemos un pie en la final Tenemos un pie en la final Con este 1-3 Con los suplentes Tío Hemos hecho dos equipos Competitivos Que nos han ayudado muchísimo Hemos hecho dos equipos Competitivos Yo creo que la clave Ha sido esa Hacer dos equipos Competitivos Yo creo que la clave Ha estado ahí Porque antes Los supletes eran bastante Más flojos Que los titulares Había mucha diferencia Y ahora hemos conseguido Reducir esa diferencia Hemos hecho dos equipos Competitivos Y creo que con esto Podemos conseguir El doblete Podemos conseguir el doblete No es el objetivo El doblete Ya lo he dicho muchas veces Pero si lo conseguimos Mejor Vamos a ver el grupo Vamos a ver el grupo Ya lo estamos viendo aquí Estamos en el grupo B Con Boca Con Botafogo Y con Racing En el grupo A está Tigres Independiente Viño Azur Y Atlético Mineiro Vale Vamos a ver aquí La clasificación final Y como estáis viendo Bueno Botafogo Boca Y Racing No es una locura Vale No es una locura No es una locura A Boca Les hemos ganado Yo a Botafogo Diría que también Les hemos ganado Y a Racing Pues no sé Qué deciros A Boca Les hemos ganado Seguro A Botafogo Les hemos ganado Y a Racing A Racing 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 No lo veo Aquí joder Contra Racing Hemos empatado a uno Fuera Claro Sabéis que es el doble partido Vamos a ver un poco Contra Boca es en casa Después contra Racing Fuera Y contra Botafogo En casa Vale Tenemos Uff Tenemos una Un caminito complicado El último partido Será en casa Contra Racing Vale Empezamos contra Boca En casa Y cerramos contra Racing En casa Como he dicho antes Vamos a tener Tres partidos por semana Gracias a la Copa Latina Gracias a la maravillosa Copa Latina Vamos a tener Tres partidos por semana Mal Mal Muy mal Vale Mal Malísimo Mal Malísimo Voy a hacer una cosa ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis por qué está jugando Borré En la Copa Latina? Porque en la Copa Latina El banquillo es de 7 Y no de 5 Entonces se están poniendo A Borré Y a Zuculini Que ponga A Zuculini Me da igual Pero que ponga a Borré Me está jodiendo muchísimo Vamos a poner a la cruz Mismo, tío Voy a quitar a Borré De ahí Que Borré Deje de jugar con los suplentes Porque Si no Va a morir Es así Vamos con el equipo titular Contra Boca Vale Vamos a intentar asegurar Los puntos de casa Tenemos tres partidos en casa Tres partidos fuera Hay que intentar asegurar Los puntos de casa River Boca Marca Benedetto Lo he dicho antes Es verdad Ganamos a Boca Ganamos 2-3 a Boca De hecho Marco Benedetto Y empate a Hurtado Vale Empate a Hurtado Calma Tranquilidad Pero tienen a Onda Onda es garantía De problemas Cardona marca el 1-2 Martínez al minuto Vuelve a empatar el partido Mal Mal Comenzamos mal Mal Comenzamos mal Empate en casa Mal Empate en casa Mal Empate en casa Mal Estábamos haciendo Una temporada De la hostia No es el momento De caer No es el momento De dejarnos puntos De empatar partidos No es el momento Racing ha ganado A Botafogo Y tenemos otro partido Ya Sin descanso Es que ese es el problema Tener partidos aquí Sin descanso Tener otro partido aquí Sin descanso Es el problema A ver Dejadme pensar Si pongo los titulares aquí No pueden jugar Contra Botafogo Tienen que jugar Los suplentes Pero quien va a jugar La Copa Latina Los suplentes también Ahora veremos Que hacemos en la Copa Latina Vale En la Copa Latina Tenemos un buen resultado No es la prioridad Joder tío En serio nos tiene que marcar Cuadra En el minuto Uno de partido Tío Minuto Uno de partido Minuto Uno de partido Tío Joder Vaya tela tío ¿Por qué siempre Bajamos en los playoffs Tío? ¿Por qué siempre La liamos en los playoffs Tío? Bueno siempre Llevamos dos playoffs Pero la liamos en la primera Y la estamos liando Ahora 2-0 contra Racing Pues no entiendo Este resultado No entiendo este resultado Racing no rota Racing no rota ¿O qué? En sports Racing no rota Racing tiene los jugadores Con 99 de resistencia No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vamos a poner ahora Equipo suplente Vamos a quitar a los que estén Muertos Para este partido Contra el Atlético Paranaense Nos vamos a meter A la final de la Copa Latina Pero Bueno Igual no nos metemos Es que mirad Cómo está el equipo Van a jugar así Van a jugar así Vale No veo ninguno Que esté En un cansancio amarillo Que esté muertísimo Van a jugar así Van a jugar así Porque no nos queda otra Es que no tengo más jugadores Podría hacer un tercer equipo Es que este calendario Tío Este calendario Me parece una locura Me parece que no está bien esto Marca Villa Que ya podrías haber marcado antes Villa a Racing Podrías haberme metido antes A Racing un golito Que creo que no costaba tanto Villa voy a... Venga Villa Venga La fiesta de Villa aquí La fiesta de Villa Pero bueno Villa Pero bueno Villa Si yo llegas a ver estos juegas Toda la temporada Pero bueno Villa Pero bueno Villa Cuatro goles Póquer de Villa Pero bueno Villa Pero bueno Villa Póquer de Villa Un gol de Vázquez 5-0 a River El nuevo héroe de River Plate Y tanto Y tanto que es el nuevo héroe Como que ha metido un póker Pero claro Si yo llego a saber Que Villa Era así de bueno Pues lo pongo más Tío Lo pongo mucho más Oferta por Escoco No es el momento Pero la vamos a negociar Vamos a negociarlo 5-300 Vamos a pedir 4,5 Venga Ahí va sobrado Premio del torneo De la Copa Latina Copa Latina en la que estamos en la final No sé contra quién Si contra Pachuca Si contra Independiente No sé ni por qué dudo Independiente La vuelta en casa Para que se ha ido de vuelta Y otra vez Los partidos en medio del playoff Vaya tela Claro Daba por hecho Que este iba a ser el último partido Y que ahora nos iban a dar un descanso Hasta la final Pues no No nos van a dar ese descanso Hasta la final Nos tenemos que comer ahora la final En medio de los playoff Y vamos allá Tercer partido del playoff No hemos ganado ninguno aún Tío Tenemos que ganar Joder Tenemos que ganar Tío No es normal que no hayamos ganado Ningún partido aún en el playoff Empate en casa contra Boca Derrota afuera contra Razi Si no ganamos a Botafogo Nos podemos olvidar Marca Martínez El líder de este equipo Martínez Nos tiene que llevar a la victoria Martínez Tío Tienes que llevarnos a la victoria De verdad Acuña ¿Quién es Acuña? No por favor No, 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 no Tío, tío, tío No, 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 tío Adiós Acuña 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 nos deja afuera Nos deja afuera Estamos fuera, tío Dos puntos en tres partidos Estamos fuera Tenemos que hacer un imposible Tenemos que hacer un imposible Porque además hemos jugado Dos partidos en casa ya Es que hemos jugado Dos partidos en casa Y no hemos ganado ninguno, tío No entiendo No entiendo por qué No, no, no No entiendo por qué El equipo no juega bien En los playoff De verdad Llevábamos Una derrota En toda la temporada Hasta que nos ha ganado Racing Llevábamos Una derrota En toda la temporada Hasta que nos ha ganado Racing Estábamos haciendo Una temporada increíble Hemos ido por el grupo fácil Porque no me quiero imaginar El otro Con Tigre y S5 Independiente Y aún así Tenemos dos partidos en casa Y no somos capaces De ganar ninguno de los dos Y el partido fuera Contra Racing Nos revienta Racing Y ahora nos quedan por jugar Dos partidos fuera Y otro en casa Otro en casa Que es el último Y al que puede Que lleguemos ya Sin opciones Jugamos ahora fuera Contra Boca Y jugamos con los suplentes Porque los titulares Acaban de jugar Es que Me haciendo dos equipos competitivos Tío Porque con la Copa Latina Son tres partidos a la semana Tres partidos a la semana Tres partidos a la semana Es una maldita locura Tío Marca Villa Marca Villa Y se lesiona Villa Joder tío Se nota la edad ahí Rocco ¿Qué haces? Que estamos ganando Rocco ¿Qué haces? Nadie sabe lo que hace Rocco Ha salido Prato Marca Espinoza Si es que Si es que estamos con 10 Si es que estamos con 10 Tío No Otro empate más No Adiós tío Adiós Vete a la mierda En serio Rocco Eres imbécil Rocco es imbécil Tenemos la mala suerte De que Villa se lesiona En serio tío En serio No podemos ir centrando En la copa latina Porque no tenemos nada Que hacer en el playoff A ver Vamos a mirar Como está la clasificación Pero yo creo que ya No tenemos nada que hacer Quedan 6 puntos por jugarse Pero vamos Que tío Parecía que este partido Lo ganábamos Parecía que este partido Lo ganábamos Hasta que a Rocco Le ha dado por auto expulsarse Le ha apetecido a Rocco Le ha apetecido Auto expulsarse ¿Cómo está ahora mismo el grupo? A ver Aquí están Villa Azul Y Atlético Mineiro Joder Tigres e Independiente Fuera ahora mismo A falta de 2 partidos Y en el nuestro Tenemos 3 puntos Botafogo tiene 7 Lo que tiene son 4 más ¿Es remontable? Sí ¿Lo vamos a remontar? No Ni de coña Porque si no hemos ganado antes ¿Quién nos dice que vamos a ganar ahora? Recuperado Castillo Lesionado Villa 3 días Y Rocco sancionado Evidentemente Después de la que han liado Crack A ver Castillo ¿Cómo estás? Castillo es tu momento Sigue lesionado Castillo No puede jugar Este partido contra Independiente Y no sé si vamos a jugar Con los titulares Este partido contra Independiente Vamos a ver Cómo están los suplentes No sé tío No sé Está un poco Está un poco complicado Todo Está un poco complicado Todo Podrían jugar los suplentes Pues sí Podrían jugar los suplentes Vamos a apurar He dicho desde el principio Que esta competición Era de los suplentes Así que vamos a apurar Al máximo Nuestras opciones En la apertura Independiente River Plate Final de la Copa Latina Que puede ser Nuestro primer título En esta serie Doble gol Gol doble Vázquez y Álvarez Marcan el 0-2 Bueno Marcan el 0-1 Y el 0-2 Ha sido gol doble No sé Muy raro todo Estamos ganando por dos goles Ahora mismo Independiente Fuera de casa Independiente Que puede quedar fuera del playoff Y también fuera de la Copa Latina Puede perderla Marca Pérez Enzo Pérez En el 80 El 0-3 Y tenemos casi esta La Copa Latina La Copa Latina es nuestra La Copa Latina Es nuestra Y la han ganado los suplentes Con dos huevos tío Muchos huevos han echado los suplentes tío Para ganar la Copa Latina La cosa es que Si no hubiese hemos tenido Copa Latina Yo creo que podríamos haber hecho más en el playoff Sinceramente creo que podríamos haber hecho algo más en el playoff Pero Ha sucedido así Hemos tenido esta mala suerte Podríamos decir No es mala suerte disputar dos competiciones hasta el final Pero al final el cansancio se nota La pasada Independiente Que no va a clasificarse ni de coña Después de haber ganado En la apertura y en la clausura de la pasada temporada Y nos va a pasar a nosotros Que hemos hecho una temporada de la hostia Hemos sido los segundos mejores En la liga Y no hemos sido capaces de ganar aún un partido en el playoff Y no sé si lo vamos a ganar Marca pabón Marca pabón Botafogo estaba a 4 puntos Sí Botafogo estaba a 4 puntos Se pone a 1 si ganamos este partido Cabráis ¿Quién es Cabráis tío? Cabráis Antes Acuña Ahora Cabráis Cabráis Acuña ¿Quiénes son estos jugadores tío? No me lo creo No por favor tío Si no marcamos estamos fuera Estamos fuera Eliminados del playoff Otra vez Segunda vez que llegamos al playoff En 3 intentos Podríamos decir Y segunda vez que no conseguimos nada en el playoff tío La primera vez que nos clasificamos para el playoff Acabamos primero en la liga Una liga ahí buenísima Y decepción en el playoff Ahora No hemos sido primeros Hemos sido segundos Una pedazo de temporada increíble Solo habíamos perdido un partido Llegamos al playoff Pum Decepción Esta vez Por lo menos podemos decir Que hemos tenido el problema de la Copa Latina Que no sé si se puede considerar problema Pero Ha sido problema al final No sé tío No sé No sé tío Igual si la Copa Latina Podríamos haber hecho algo más Nunca lo sabremos Pero vamos a llevarnos la Copa Latina Por lo menos Vamos a conseguir un título Lo he dicho desde el principio No era un objetivo prioritario La prioridad era la liga Era la superliga Era ganar la apertura Y hemos ganado la apertura Y ya está tío Es lo que hay Ha marcado Álvarez Méndez Hace el segundo Y vamos a ganar un partido de playoff Vamos a ganar el último partido de playoff Tío Goleamos ahora a Racing Después de que Racing nos reventase En el partido de ida En fin Nos quedamos fuera del playoff Vamos a ver cómo ha acabado eso Quién se ha clasificado Es una decepción tío Es una Es una absoluta decepción Vemos aquí al final Viñazur-Boca Boca ha sido quien al final Se ha metido Viñazur Se ha metido con 3 victorias Y 3 empates No ha perdido Viñazur En el playoff Tenemos también Atlético Mineiro Segundo Tigres Con 6 puntos Tercero Independiente Último Independiente No ha ganado un partido En el playoff ¿Por qué ha sido? Pues porque Independiente Ha tenido que jugar Las semifinales En la Copa Latina Ha tenido que jugar la final Bueno, la ida de la final De la Copa Latina Y ahora tendrá que jugar La final El partido de vuelta De la final contra los otros Y yo al final He acabado tercero Es que ni siquiera segundo Bueno, ya segundo Sí, podríamos haber acabado Segundo Si Botafogo ganaba Pero no podíamos alcanzar A Botafogo Boca ha ganado su partido Y se ha mantenido también Por encima Pues nada Pues acabamos Terceros En este playoff Sinceramente No sé Quizá la próxima vez Que haga algo así Paso de De jugar Playoff y tal Me pongo en una liga normal Y que gane el campeón De liga, tío Porque Es que al final Este playoff Tío es una locura Te meten 6 partidos En 2 semanas 6 partidos En 3 semanas Perdón Además Se ha juntado Con la Copa Latina Cosa que En cualquier otra liga Si nos hubiésemos metido En segunda división española Por ejemplo Y hubiésemos accedido Al playoff El playoff se juega Al final de temporada No hay ninguna competición Ahí que nos pueda Llegar a molestar En fin No lo sé No lo sé Pero vamos a ir A la final Vamos a ir Al partido de vuelta De la final No lo voy a jugar Tengo al equipo titular Bien Y sí Sé que el equipo Suplente Ha jugado toda la competición De hecho Si gana la competición Será la competición Del equipo suplente Vale Por mucho que el equipo Titular juegue El último partido Esta copa latina La han ganado Los suplentes Vale Y ahora mismo Los titulares Solo están jugando Para rotar Para rotar Porque es lo que tocaba Vamos a ganar La copa latina Vale Va a ser el primer título De esta serie Y puede que el único No lo sé Pero la serie No acaba hoy No acaba hoy Porque todavía Tenemos el clausura Tenemos otro mercado De traspasos Hemos vendido A algunos jugadores Vale Recibiremos el dinero Cuando llegue ese mercado Y no sé Intentaremos hacer Algún fitaje Hacer un tercer equipo No sé ya Qué hacer Sinceramente Y Pensaremos Pensaremos en ganar Ese clausura Tío No hemos podido Con el apertura Porque ha coincidido Con la copa latina Yo creo que sin coincidir Con la copa latina Igual no ganábamos Vale Igual no ganábamos Pero yo creo que Podríamos haber hecho Algo más Y no habríamos quedado A cuatro puntos Que creo que hemos quedado Ahora de boca Creo que Sin esa copa latina Podríamos haber hecho más Solo hemos ganado un partido Tío Solo hemos ganado un partido Es increíble Pero solo hemos ganado un partido En fin Creo que podríamos haber hecho más Vuelvo a repetir Sin la copa latina No sea así Hemos tenido la copa latina Hemos ganado la copa latina Tampoco nos vamos a quejar De eso Y en el próximo episodio Vale Tendremos el mercado De traspasos Tendremos el clausura Y el clausura Creo que no coincide Con ninguna copa latina Ni con nada raro Y podremos ir A por él Al 100% Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejarme abajo En los comentarios Algún fitaje Que queréis que haga Para el clausura Y nada Nos queda poco Para terminar la serie Terminar con esta temporada Si o si Y espero que termine Ganando El clausura Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!